Beto Rentería fue uno de los capos del cartel del Norte del Valle más temidos y respetados. Esta diferencia de sus socios, supo manejar un bajo perfil siendo desconocido por el público y por la policía durante bastante tiempo. Después de refugiarse en Venezuela, fue traicionado por las autoridades que le escondían y entregado para pagar condena en Estados Unidos. En este video te cuento toda su historia y cómo fue su final. Bienvenidos a Narraciones Criollas. Carlos Alberto Rentería Mantilla nació en Tuluá, Valle del Cauca, el 11 de marzo de 1945. Este empezó su vida en la mafia en los años 80, trabajando para los hermanos Rodríguez Orejuela en el cartel de Cali. Esos últimos, cuando anunciaron el desmantelamiento del narcotráfico en el valle, generó bastante disgusto entre diferentes narcos que aún estaban en crecimiento y tenían una época de bonanza. Entre ellos se encontraba Beto, que por esa acción se declaró como un enemigo juramentado de los Rodríguez y decidió unirse al naciente cartel del Norte del Valle, junto a hombres como Orlando Henao, Efraín Gutiérrez, Iván Urdinola y demás. Carlos Alberto tuvo la característica de tener un muy bajo perfil ante la opinión pública y las autoridades, pero no ante el mundo de Lampa, en el cual se forjó un hombre temido por muchos al ser una persona tan violenta y certera a la hora de manejar su organización. Rentería en el cartel empezó a fabricar y distribuir cocaína a México y a Estados Unidos. Además, en la organización participó activamente en la toma de decisiones en aspectos del transporte de cargamentos, soborno a diferentes políticos colombianos y al actuar de asesinatos sistemáticos. Por todo esto, poco a poco empezó a llamar la atención de las autoridades estadounidenses, que a pesar de mantenerse por debajo del radar tanto tiempo, los americanos se percataron de su pericia y éxito en la mafia, adjudicándole la exportación de 500 toneladas métricas de cocaína, colocándole una recompensa de 5 millones de dólares por su captura. Beto fue reconocido en su natal Tuluá como un Robin Hood criollo, de la misma manera que Iván Urdinola invirtió grandes cantidades de dinero para mejorar la economía de su pueblo, Rentería hizo lo mismo. En esa ciudad llegó a tener muchas empresas de diferentes índoles, lógicamente usadas para lavar el dinero que generaba el tráfico. Esta invertía en empresas agrícolas de construcción, inmobiliarias, hoteles, firma de abogados y hasta se llegó a decir que tuvo nexos con el equipo de fútbol Cortulá. Todo esto impulsó significativamente la actividad monetaria de los habitantes, creando un ambiente de estabilidad y aprecio hacia el narcotraficante. Carlos empezó a escapar de las autoridades escondiéndose durante más de 10 años. Mientras lo hacía, se sometió en diferentes ocasiones a intervenciones quirúrgicas con el fin de cambiar su rostro para eludir a la policía, ya que para ese entonces hacía parte de la lista de los 10 hombres más buscados en el mundo por el FBI. Se amplió los pómulos, se quitó su característico bigote, la expresión de la línea de sus seños se hicieron más fuertes y ocultó sus ojos tras un par de lentes. Al igual que otros narcos de la época, buscó refugio en Venezuela. Él se convirtió al vecino país en su centro de operaciones, mientras se resguardaba tranquilamente la persecución a la cual estaba sometido. Cuando los capos comenzaron a esconderse en Venezuela, se supo que las autoridades locales lo cuidaron durante años, además de participar activamente como socios de los mismos. La policía y el ejército conocían las rutas, contactos, el modus operandi y todos los secretos de ellos, hasta que llegó el punto en que los venezolanos no les necesitaron más y empezaron a deshacerse de los capos colombianos para adueñarse del negocio, obteniendo mayor ganancia en el tráfico. Además que el gobierno, al entregar a los narcos que se refugiaban en ese país, políticamente ellos podían mostrar resultados en la lucha contra el narcotráfico. Beto fue capturado en julio del año 2010 en Caracas. Este logró ser localizado gracias a los datos aportados por un informante. Cuando llegó la noticia, el presidente de ese entonces, Álvaro Uribe, afirmó que haría todas las dirigencias posibles para que el capo fuera trasladado a Colombia para ser extraditado, cosa que ocurrió el 13 de julio, unos días después de su captura. Cuando atraparon al hombre en cuestión, el cartel del Norte del Valle era solamente un conjunto de pequeñas fracciones que se mantenían en disputa por territorios o rutas, ya que para ese entonces, el cartel estaba totalmente desarticulado, producto de tantas guerras internas, paranoias y traiciones entre sus máximos jefes. Carlos Alberto pagó siete años de cárcel en Estados Unidos, una pena relativamente baja para un narco de su calibre. Él fue deportado por Estados Unidos luego de cumplir su condena en febrero del año 2018. Cuando llegó a Colombia, fue capturado inmediatamente ya que era acusado por lavado de activos. La Fiscalía General de la Nación le dictó medidas de aseguramiento y fue llevado a cumplir una corta condena de aproximadamente dos años en el Centro Penitenciario de Bogotá, conocido como La Picota. Cuando este hombre llegó al país, estaba mucho más delgado, con el pelo totalmente gris y con lentes de marco grueso. Ya atrás quedaba ese poderoso capo de la mafia, que era temido solo con mencionar su nombre. Ahora estaba reducido a ser un hombre anciano, al cual solo le quedaba esperar su fin. Rentería falleció el 16 de septiembre del año 2020. Él se encontraba en su natal, Tuluá, en el barrio Sajonia. Informes afirman que a eso de las 9 y media de la noche, una persona ingresó a su casa y le impactó dos disparos en el cuerpo, uno en el pecho y otro en la cabeza. Otra versión dice que los atacantes aprovecharon que Beto se asomó por una ventana y desde la calle le dispararon. Al día de hoy no se sabe con certeza quiénes fueron los atacantes y el porqué del asesinato, aunque todo apunta a que fue liquidado por viejas vendetas cuando él participaba en el mundo de la mafia. En esto no es de sorprenderse de que algunos personajes aguarden muchos años para tomar venganza de narcos como Carlos. Se decía que la casa donde se alojaba no era de su propiedad, sino que estaba visitando unos conocidos hace un par de días. Además contaron que él estaba llevando una vida bastante modesta, manejando un bajo perfil y se presentaba ante todos como un comerciante de la zona. Pero esto de nada le sirvió, ya que por cuentas antiguas, la muerte tocó a su puerta. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y comentario. Esto fue Narraciones Criollas.